En un informe, las Naciones Unidas advirtieron que la economía informal de El Salvador, de la cual depende una buena cantidad de familias, tiene una vinculación significativa con el crimen organizado que podría fortalecerse por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. El documento, denominado Desempleo, Economía Informal y Crimen Organizado, una aproximación desde el análisis sistemático de El Salvador, señala que este país tiene una considerable economía informal, la cual se incrementará en la medida en que las personas desempleadas a consecuencia de la crisis económica se trasladen a la misma para obtener medios de subsistencia. Se estima que en El Salvador se pierdan entre 350.000 y 550.000 empleos, entre ellos al menos 140.000 del sector informal, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC. El organismo explica que el concepto de economía informal hace referencia a todas las actividades económicas realizadas por los trabajadores y las unidades económicas que en la legislación y en la práctica no están cubiertas o que están insuficientemente cubiertas por los sistemas formales o no lo están en absoluto. La UNODC asegura que en El Salvador se considera al sector informal como el segmento del mercado de trabajo urbano compuesto por asalariados y trabajadores familiares ocupados en establecimientos de menos de cinco trabajadores y trabajadores por cuenta propia. Además, el informe indica que el involucramiento de las pandillas en el comercio informal y formal del Centro Histórico de San Salvador se ha constituido en un factor importante para la ejecución de diversos delitos.